Durante los últimos meses, Dana Paola ha estado compartiendo varios de los temas musicales que forman parte de su nuevo álbum. Aún te quiero es el sencillo que la también actriz y compositora ha publicado. El tema deja a un lado el estilo de varios de sus grandes éxitos y su letra tiene una connotación muy personal. Todo parece indicar que está dedicado a una de sus exparejas, con quien terminó la relación al percatarse de lo tóxico y dañino que estaba siendo su vínculo sentimental. Fue en Instagram donde anunció su nuevo trabajo musical, acompañando el post de un fuerte mensaje motivacional, enfocado a ayudar a sanar, perdonar y a dejar a un lado todo lo que signifique una carga emocional. La canción es un himno de puro amor propio enmarcada en uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, el nuevo tema de la cantante ha generado opiniones encontradas en sus fieles seguidores. Ante las críticas, comentó en redes que era consciente de que no iba a ser una transición fácil y que se sentía decepcionada por la reacción de algunas personas que dicen amar todo lo que hace, a los que invitó a buscar otro tipo de música si la de ella no les agradaba. En medio de todas las emociones que ha generado Aún Te Quiero, la mexicana decidió reservar un espacio para agradecer a su equipo de trabajo y a su actual novio por todo su amor, energía y sobre todo por escucharla en este proceso. Dana Paola sigue los pasos de Shakira, Karol G y Miley Cyrus, pero falta ahora saber a cuál de sus exparejas estaría dedicado su más reciente éxito. Estoy súper emocionada.